El equipo ha venido trabajando desde hace mucho por conseguir esta victoria, no es una mentira, no es un secreto que nos faltaba la victoria, últimos partidos hemos empatado, hemos perdido y creo que esta victoria nos suele ánimo como equipo y como institución para seguir adelante por nuestro objetivo, si creo que era un partido de eso, donde nos quedara una o dos, teníamos que meterla y así fue mi caso, darle gracias a Dios por el gol, al equipo por correr, por luchar, por conseguir esta victoria y nada, solo queda trabajar y pensar en llanero. Si creo que eso es lo más importante de esta victoria, que el equipo vuelve a agarrar la confianza, vuelve a agarrarse el buen juego de ganar, de competir para ganar y creo que va a ser un lindo partido, una linda serie para cerrar el miércoles acá en casa.